Echó café en la taza. Echó leche en la taza de café. Echó azúcar en el café con leche. Con la cucharita lo revolvió. Bebió el café con leche. Dejó la taza sin hablarme. Encendió un cigarrillo y su anillo de humo. Volcó la ceniza en el cenicero sin hablarme. Sin mirarme se puso de pie. Se puso el sombrero. Se puso el impermeable porque llovía. Se marchó bajo la lluvia sin decir palabra. Sin mirarme. Y me cubrí la cara con las manos. Y lloré. Shaks preverte.